El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Después que Jesús alimentó a uno o cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Pero, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, qué hermoso lo que hemos escuchado del Evangelio de San Juan. Estamos ya en esta tercera semana del tiempo de Pascua. ¿Y qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos viendo? Quisiera comenzar con la última partecita. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. La obra de Dios, la obra de Dios. Es decir, queridos amigos, cuando ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Como gente resucitada. ¿Qué significa para nosotros? ¿Upea con la ñaporanduena? ¿Va ese alleva hombre resucitado? ¿Va ese cristiano resucitado? ¿Va ese la ñandela ya celebrada con ángan? Imagínate, en esta tercera semana del tiempo de resurrección. ¿Va ese a upea? ¿Qué debemos hacer para hacer, para realizar las obras de Dios? Y ahí entonces el Señor dice, lo que ustedes tienen que hacer es creer, creer en aquel que le ha enviado a Jesús, que lo ha resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Muchos piensan, ¿verdad? Estilo protestante, yo creo, 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 basta que crea y ya está salvado. ¿Pero qué es lo que quiere decir creer y ya está salvado? Quiere decir, por eso habla de obras. La obra que ustedes tienen que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Es creer. Porque ñandela ya veroviano, primero dice que tenemos que creer en aquello que vamos a hacer. Entonces, si creemos en aquello que vamos a hacer, quiere decir, saber y decir, el único salvador, el único que me puede salvar, me puede ayudar a cambiar mi familia, mi vida, mi nación, mi país. El único que me puede ayudar es Dios mismo. Tengo que creer, tengo que aferrarme. Es decir, Dios está aquí, Dios es el resucitado. Y por lo tanto, desde ahí en la medida en que nosotros creemos en la fuerza del resucitado, nosotros vamos a comenzar a buscar cuáles son estos mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho? ¿En qué vamos a creer? Y creer, por ejemplo, a ver, juez santo, ¿qué había pasado? Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto. Usted dice sencillez, humildad. Se pone la toalla, es decir, se hace un esclavo. Se pone a lavar los pies, el servicio. Y así, si yo creo en lo que el Señor me está enseñando, quiere decir que esa obra, esa obra de salvación se realizará en mi familia, se realizará en mi país. Ubeis en tu obra, tus acciones, queridos amigos. Justamente después de nosotros de la resurrección tenemos toda la primera lectura que en estos días estamos leyendo siempre hechos de los apóstoles. Hechos, 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 acciones de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Que ahora se vean en obras, esta sombra de la mente y no buenas razones, dice, obras, los hechos, hechos de los apóstoles, hechos. Yo diría también del resucitado, del cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Queridos amigos, pero esto viene como una consecuencia muy interesante porque ellos vieron el accionar de Jesús. Somos un garucho, pero aquí está el peligro, justamente. Y podemos caer así cuando miramos simplemente y esperamos. Sí, y ande ya resucitamos, y ande ya era el poder de Dios, nambreo y todo, esperando desde afuera. Y sin embargo, como un asistencialismo, el Señor no quiere que sea así. Ustedes me buscan, dice aquí. Ustedes me buscan, le aseguro. No porque vieron signos. Mirá que nos está diciendo muy bien en la multiplicación de los panes. No hice entonces que yo vine aquí porque todos los días me iba a entrar. La sociedad, el mundo, lo tenemos que manejar como comunidad, todos juntos. entonces aquí también atención porque muchas veces nosotros pensamos que ah, yo estoy aquí Dios me dio esto a mí y soy yo el que tengo que organizar y tengo que hacer como yo quiero, porque se hace plata porque se pega, porque yo tuve otra oportunidad etcétera, no el que está al frente, que dice Jesús que sea verdaderamente el servidor de los demás, por eso, esa es una de las características una de las características a ver ya tú ya voy a tener lista diga tú ya te la añade poco, te la añade pero justamente dice Jesús, le aseguro que usted me está buscando no porque vieron los signos estos son signos simplemente porque a peña organiza en comunidad en comunidad la justicia el derecho en el país, todo lo que viene a continuación, sucederá en la medida en que nosotros entonces demos ese granito de arena ustedes sin embargo me están buscando porque han comido pan hasta saciarse ven va, apoya amigo no por el alimento perecedero sino por el que permanece hasta la vida eterna que justamente quien le va a dar el hijo del hombre que así sea que así sea que así sea el hombre que así sea que así sea que así sea